Una manera para instalar la puerta del gabinete esquinero. Vamos a meter ya la puerta, pero primero tenemos que solucionar la parte de meterle el macizo aquí a 90 grados, o la parte donde va a recibir la bisagra. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a solucionar? Bueno, con un mismo pedazo del material le hice el corte a 45 grados acá en la sierra. Entonces lo que hice, pues ese corte queda pegado en la parte de adentro, y aquí automáticamente pues nos va a botar nuestros 90 grados, ¿sabe? Ahí está. Entonces, ahí pues ya vamos a poder sujetar nuestra bisagra para que nuestra puerta pues nos abra como debe de ser, ¿no? Porque si hubiéramos metido en el costado interior, pues la puerta nos hubiera abierto a la mitad de los 90, 45 grados nos hubiera abierto la puerta. Entonces pues ya no se hubiera podido. Entonces así es como voy a solucionar. Ahorita vamos a meterle ya los macizos. Acá tengo el otro. Entonces corte 45. Y ese corte 45, pues ahí va a pegar, ¿vale? Ahí está. Así aplicamos el pegamento y ahí vamos a clavar, ¿vale? Y así es como solucioné esta parte para meter el macizo y recibir las bisagras de la puerta. Ahí está. Les voy a mostrar por la parte de adentro. Ahí está, ¿sale? Igual en la parte de ahí abajo. Entonces, ahí les dejo esa idea. Ahí si la quieren aplicar para sus proyectos, cuando hagan algún mueble esquinero, si les sirve la idea, adelante. Ahí está, ¿vale? Acá viene el otro mueble y el otro viene de este lado, ¿sale? Ahí les mando un saludo a su amigo El Toro.